He intentado preparar el tempeh por la primera vez en mi vida y no lo he podido comer porque me he parecido asqueroso así que por favor ahora mismo si sabes algunas maneras para cocinarlo para que sepa rico para que se puede comer comentado abajo y también no sé cuéntame si te ha pasado lo mismo que la primera vez quizás no pudiste comerlo y luego te empezó a gustar tanto no sé no sé qué pasa aquí cuéntamelo abajo en los comentarios y por supuesto también si por casualidad encontraste este vídeo buscando ideas de cómo preparar el tempeh busca la respuesta en los comentarios y ahora sí mira el vídeo hasta el final para saber cómo ha surgido todo esto historia con tempeh, cómo intenté prepararlo, por qué no me ha gustado, etc. y también otras comidas que hago durante el día y bueno espero que al menos vos divertáis un poco viendo este vídeo vamos allá hola chicos qué tal en este vídeo os voy a enseñar qué como en un día en verano para no morir de calor todas las recetas que os voy a compartir son saludables, fáciles de preparar y están deliciosas y también quería comentaros que últimamente no planifico tanto mis comidas ya no hago mi calendario de comidas semanales porque la verdad es que me agobiaba un poquito ahora simplemente me ocupo de tener los productos saludables en la nevera, en mi dispensa como fruta, verdura, cereales, proteínas, etc. y ya voy experimentando a la marcha escuchando mis antojos y mis deseos y la verdad es que sí, me sienta genial de esta manera así que espero que os gusten mis experimentos y vamos con el desayuno overnight oats o gacha de arena fría con chocolate, con cacao, con peanut butter, nips de cacao y también un poco de proteína bueno y plátano también en realidad la receta completa tenéis en otro vídeo sobre tres recetas de overnight oats veganas así que echad un vistazo si queréis saber cómo se prepara y últimamente estoy en la hinchada a tomar por la mañana no café sino que el matcha late frío está riquísimo y da muchísima energía por la mañana y mirad qué ricura es esta oh madre mía, qué ganas de mencionar ahora trabajar, estoy escribiendo un post para este mismo vídeo que os he mencionado sobre tres recetas de overnight oats veganas y por mientras estoy tomando kombucha bueno ya no estoy, ya no casi acabé que tenía aquí media botella decirme si conocéis esta bebita a base de té fermentado que está riquísima, parece como una gaseosa saludable pero sí, es muy saludable en comparación con gaseosas normales y apenas tiene azúcar sí, decidme por favor si conocéis esta bebida o si tenéis algunas dudas, algunas preguntas sobre ella porque ayer fui a conocer un sitio nuevo aquí en Barcelona que se llama Pro Bio Drinks y son unos cracks de kombucha, son unos expertas, hacen sabores increíbles y su kombucha está riquísima, por eso se me acabó tan rápido y bueno con ellos decimos hacer un vídeo sobre las preguntas y respuestas todo sobre la kombucha y tenemos planificado hacerlo para el septiembre así que si tenéis alguna duda, todo lo que queráis preguntar sobre la kombucha podéis dejármelo aquí en los comentarios y obviamente vamos a incluir esta pregunta en el vídeo y obviamente para esto tenéis que estar suscritos a con él para no perderos el vídeo para aprovechar que estoy grabando este vídeo voy a probar a preparar por la primera vez en casa el tempeh el tempeh es una fuente de proteína vegetal, está hecho a base de legumbres esta vez tiene azuques y semillas de girasol activadas realmente no sé muy bien cómo se hace pero bueno sé que es muy popular ahora y tenía ganas de probarlo así que voy a hacer lo que me han recomendado en la tienda realmente no se ve nada atractivo ni apetitoso para mí se ve un poco de hasta asquerosito pero bueno no sé huele también realísimo pero vamos a darle una oportunidad entonces voy a cortarlo mirad el corte entonces voy a cortarlo así en pulguitas y como me han recomendado puede besarlo con salsa de soja y también un poco de miel el resultado yo sé, yo sé que se ve raro pero bueno la mayoría de mis comidas se ven así en la vida real no son para fotos y bueno lo que hice aquí es apañarme con lo que yo tenía en la nevera hice una improvisación tenía estas lechugas que me encanta usarlas tipo taquitos y dentro puse el melocotón y un trocito de tempeh a cada uno y por encima lo he alineado con el tahini blanco que en realidad sí para las comidas saladas ha sido una combinación increíble sinceramente no os voy a mentir pero el tempeh el sabor me parece muy raro no sé qué deciros voy a decir la verdad sí 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 no sé este tempeh ya le veía como varios mordiscos y no me gusta el sabor a mí me sabe como ha podrido no sé no sé qué hacer tenía tantas ganas de probar el tempeh y ahora pues decepción total esto ya parece como más ensalada que los taquitos le he quitado el tempeh fuera a la basura lo siento pero no me entra eso entonces le puse encima del melocotón un poco de humus que tenía y el arroz y voy a comerme esta taco ensalada y la recompensa una rica sandía de postre jiji bueno y aquí está el cambio de look no sé me gusta y no mucho a la vez porque no sé lo veo como que esto cortado muy recto igualmente la próxima vez me voy a dejar el pelo crecer y que se me quedan las raíces oscuras que también me gustaban pero me daba miedo hacer un poco de cambio pero bueno no pasa nada que el pelo crece para cenar me hice una especie de ensalada con base de espinacas y lechuga una patata un huevo cocido y tomatitos cherry y ahora lechuga un chorrito de aceite de oliva un huevo cocido y esto está simple y delicioso quizás este vídeo ha sido un poco raro porque no os he enseñado ninguna receta en que como en un día pero quiero que os quedéis con la idea de que para comer saludable no es tan importante planificar nuestras comidas o hacer miles de recetas originales sino que lo más importante es tener en tu despensa los alimentos saludables como las proteínas frutas y verduras en los carbohidratos complejos y también grasos saludables y con esto ya teniendo lo más básico aún si no te has preparado nada si no tienes una idea de qué vas a comer pues abres la revera lo ves todo ahí y enseguida ya te metas al redón así que espero que ya os quedéis con este tipo y si no estáis suscritos al canal suscribiros porque pronto el 15 de agosto me voy a ucrania y espero ahí también grabar algunos blogs de que como un día o dos platos típicos ucranianos y estoy segura que os va a encantar así que están suscritos y activar la campanita para saber cuándo salgan estos nuevos vídeos un abrazo grande chao hemos de pedir ayuda a los dioses hay que preparar sacrificios